Ortega se frenó para la derecha, el centro del burrito, el cabezazo de Monserrat, gol, 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 de River, el Diablo matió la cola, llegó Monserrat y River empieza a ganarle a Banfield, 1 a 0. El cambio de posición de Ortega dio su fruto, se resbaló Sarabia, Ortega pudo llegar al fondo jugando por la izquierda, se vino Vázquez a marcarlo, le puso la pelota en la cabeza a Monserrat, Giancaglini alcanzó a tapar pero no pudo evitar el gol del Diablo, de cabeza poniendo a River arriba y dándole justicia al resultado, River era el que buscaba, River era el que quería ganar el partido, lo está consiguiendo. A los 25 minutos le va a entrar el burrito Ortega, el centro pasadito, el segundo pago, el centro de Gallardo, Celso Ayala que no podía, sacaba Cravioto, Bonserrat, sacaba un gol, cruz, gol, 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 de River, el tercer gol en el campeonato del Verdugo, Julio Cruz, River le está ganando a Banfield, 2 a 0. Exo Ultron, el lubricante sintético más avanzado del mundo. Dijimos recién que Cruz necesita espacio, que Cruz necesita lugar para poder aparecer, el rechazo de la defensa había sido un centro de Gallardo, le pega a Monserrat, da rebote el arquero, quien está ahí con espacio, sin marca, Cruz, el oportunismo de un goleador de enorme futuro, poniendo la pelota en el arco otra vez. ¡Prepárate!